WhatsApp es la aplicación que tiene más éxito en el mundo. Millones de personas la usan. Su creador fue el ucraniano Jan Kum, quien en 2014 vendió su idea a Facebook por millones de dólares. Actualmente es la aplicación más usada en el mundo. Para que esta aplicación funcione de manera óptima, ¿qué se necesita? ¿Te pasó alguna vez que intentaste llamar a alguien por WhatsApp y la otra persona no te escuchó? ¿O intentaste una videollamada y la imagen se congeló y el sonido no llegó? Esto tiene una explicación. Ambas personas deben tener una buena conexión a Internet. Si una de las dos tiene una conexión débil e ineficiente, no se podrá realizar la comunicación. Así mismo ocurre cuando nuestra conexión es débil e insuficiente con nuestro padre. Él está deseoso de tener una continua conexión con sus hijos. Nosotros contamos con la mejor conexión del mundo. Nunca podrá caer o dejar de ser. El Internet de Dios es el más potente, es eterno e indestructible. El precio de esta conexión fue pagado por la sangre de Jesús en la cruz. Esta conexión está abierta y no tiene clave. Vos, conquistador, ¿qué harás? ¿Te conectarás? Te invito a que sí lo hagas.